bien hoy vamos a hacer una cosa que se llama segmentación de datos que en el otro curso que yo tengo en mi canal de excel explique lo que es y lo vamos a aplicar dentro de los filtros de la tabla dinámica bien entonces como siempre me voy aquí a excel y con la tabla que estábamos trabajando estos días pues vamos a crear una nueva tabla dinámica insertar tabla dinámica acepto y voy a poner los datos de la siguiente manera voy a meter a gente en columnas y en filas voy a meter fecha me voy a quedar voy a quitar años y trimestres porque no me interesa he hecho para arriba ahí y además voy a meter en este caso cliente ahí lo tendría y finalmente en valor pues voy a poner bien entonces ahí ya tengo los datos que le he pedido por meses por la gente por importe y lo que vamos a hacer es esto vamos a ir a configurar la segmentación de datos que se llama entonces yo aquí tengo insertar segmentación de datos bien le doy aquí y como ven yo tengo diferentes campos que yo puedo usar como ven tengo fecha gente bueno puedo usar realmente puedo usar los que yo quiera entonces vamos a suponer que yo quiero tener el campo o en la segmentación de fecha como ven me sale un panel y lo bueno que tiene esto es que ahora yo puedo marcar lo que yo quiero ver como ven le he dicho que me saque enero o que me saque febrero o que me saque marzo cualquiera de ellos puedo cogerlos o si le doy a este botón de aquí a este que puedo hacer selección múltiple digo pues quiero abril mayo y junio pues ahí tengo abril mayo si bajo con este y junio entonces ven que es muy fácil sobre todo cuando hacemos filtros el usar estos esta opción para nosotros poder modificar rápidamente nuestra tabla dinámica si queremos meter alguno más pues puedo ir otra vez a insertar segmentación de datos y vamos a suponer que yo quiero también buscar por agente pues lo mismo le marco y le doy a aceptar y lo voy a mirar aquí entonces vamos a suponer que ahora yo tenía abril mayo y junio pero sólo quiero Pedro pues le doy y él me va filtrando entonces ahora le doy a clientes tienda y también me lo cambia entonces como ven es una opción que es bastante fácil de usar bien si lo que yo quiero es además cambiar cambiar el color o similares pues estando en él puedo directamente decirle que me cambie para poner uno de cada color y de esa manera estar más bueno es una manera de distinguir entre ellos mucho más fácil y así no tendríamos que ir moviéndolos para nosotros usarlos más fácilmente bien entonces también tendríamos por aquí algunas opciones como traer adelante traer detrás etcétera pero bueno en principio son más bien visuales entonces tenemos como dos partes lo que hemos sacado aquí de la tabla de analizar de la segmentación de datos y luego ya lo que queda hecho en la parte de segmentación de datos como tal que realmente sale del menú de excel que nos podría venir muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a día me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm fotos o pesarte y aventurarte pcx cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos